Gracias, buenas noches. Con la presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, se va a realizar la inauguración del Sistema de Comando y Control para Seguridad Ciudadana, BOL 110. En el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana para Vivir Bien, del año 2012, el Estado Plurinacional, a través del Ministerio de Gobierno, ha iniciado las gestiones para la implementación de tecnología preventiva que se materialice en el proyecto Implementación del Sistema de Comando y Control para Seguridad Ciudadana, a través del crédito concesional con la República Popular de China, aprobado por la Ley número 895 del 26 de enero del 2017, por la suma de 350 millones de yuanes, 52 millones de dólares americanos, aproximadamente en ejecución a través del Banco de China de Exportaciones e Importaciones Eximbank. Amigos de todo el país, estamos ubicados en la zona de Miraflores Bajo, colindante con las zonas de San Antonio Bajo y Villa Armonía, donde ya el jefe de Estado, acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, las distintas representaciones de las organizaciones sociales de las juntas vecinales, tanto de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de La Paz, están presentes los viceministros, el comandante general de la Policía, Yuri Calderón, también presente el ministro de Gobierno, Carlos Romero. A su llegada al presidente Evo Morales, el parte correspondiente fue por parte de los caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policía, que están presentes en este sector, el alto mando policial, y el listado mayor policial, en este caso, presente para ser parte de este acto oficial en la inauguración del Sistema de Comando y Control de Seguridad Ciudadana, BOL-110, que desde la primera cumbre de seguridad ciudadana se ha presentado este proyecto importante para brindarle todo en cuanto a la seguridad, se refiere hacia la ciudadanía por parte de la Policía Nacional, Institución del Verde Olivo, que hoy, prácticamente a través de esta estrategia, en las diferentes cumbres de seguridad ciudadana, tanto departamentales y las cumbres nacionales que ha habido en todo el país, se ha determinado esta medida con diferentes equipamientos, tecnología de punta. También van a trabajar las movilidades, las patrullas, los kits correspondientes que van a poner en paralelo a lo que hacen otras policías de otros países para brindarle una seguridad definitivamente más controlada a través de las pantallas de las cámaras de seguridad que van a existir, y ya existen también en los principales puntos que se ha denominado en La Paz y el Alto, zonas rojas, para identificar, hacer el acercamiento correspondiente de las imágenes en cuanto a todo lo que ocurre en las denominadas zonas rojas que al momento se han identificado, por lo menos en La Paz, 54 zonas rojas, en La Paz y el Alto, esto que contempla las 54 zonas rojas, ya desde hace meses atrás identificadas estas situaciones. Nosotros debemos dar también el paso a lo que ocurre ya en el palco oficial, acá en esta moderna infraestructura que contempla el BOL 110. Nosotros estamos siguiendo de cerca lo que ocurre ya a esta hora de la noche en el palco oficial donde ya está presente el Presidente Evo Morales. A los señores de la prensa, damas y caballeros, damos inicio a esta importante actividad, el acto de inauguración del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL 110. A la iniciación de esta importante ceremonia, nos ponemos todos en pie, por favor, para entonar las sagradas notas del himno del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Es un día... ¡Gracias por ver el video! 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 que incorpora los dispositivos tecnológicos que representan la máxima conquista científico-técnica a nivel de la humanidad. Ecuador ha tenido éxito, y saludo la presencia del embajador de la República del Ecuador, saludo a nuestro embajador de la República Argentina. Ecuador ha tenido éxito con el ECU-911. El ECU-911 se ha inspirado en el programa 911 de Estados Unidos, y ha sido implementado por CEEC en Ecuador. Desde la instalación del ECU-911 en Ecuador, que en determinado momento estaba perdiendo el control de la seguridad, sobre todo por las zonas fronterizas con Colombia, resulta que Ecuador ha dado pasos gigantescos, y ha reducido en 300% su estadística de criminalidad. Nosotros hoy día estamos instalando el BOL-110, y el BOL-110, a diferencia de los programas tecnológicos que se han instalado en otros países, incorpora nuevos dispositivos, cuales, por ejemplo, cámaras que ya no solamente son las cámaras de videovigilancia que conocemos, que nos han dado buenos resultados, que nos permiten prevenir y también fortalecer la investigación criminal, sino que ahora incorporamos, además de estas cámaras de videovigilancia conocidas, las cámaras de identificación de personas. Son cámaras que, con la información que se vacía en el sistema, buscan a las personas. Las personas somos individualidades en cuanto tenemos características particulares, características particulares que no se repiten en dos personas en el mundo, entre miles de millones de personas. Cuáles son estas características particulares, por ejemplo, el iris del ojo. El iris del ojo es específico y particular de cada persona. Luego, las medidas antropométricas. Claro, porque el iris del ojo uno lo puede tapar con gafas, y entonces dificulta la búsqueda. Pero las medidas antropométricas, cuánto mide una persona en el antebrazo, por ejemplo, esas son medidas propias. Entonces, toda esa información se vacía en la base de datos. Y como el sistema es inteligente, el sistema manda a buscar a esas personas con la información introducida en la computadora. Y la máquina, la cámara, busca a esas personas. Estas cámaras las estamos instalando en lugares estratégicos. Y cuando esa persona es identificada, la cámara activa, activa una alarma en el centro de monitoreo y georreferencia la ubicación de esa persona, señalando dónde exactamente está localizada. Entonces, ahí ya se puede coordinar un operativo para aprenderla, en caso de ser un fugitivo de la justicia, en caso de ser un malhechor que ha escapado después de cometer un crimen o un daño. También, otros dispositivos nuevos son las cámaras de identificación de placas de vehículos. Es decir, cámaras que ubican la placa del vehículo y luego, y luego, si ese vehículo ha sido utilizado como un instrumento para cometer un ilícito, si ese vehículo es, está en situación de búsqueda, igualmente, la cámara va a activar una alarma y va a geolocalizar la ubicación precisa de ese vehículo. Estas también son cámaras nuevas, cámaras especiales que las vamos a instalar en sitios estratégicos. Luego, estos sistemas nuevos de dispositivo los vamos a tener en estos patrulleros. Algunos de estos patrulleros que los tienen ustedes en el cerro, en el camino, estos patrulleros son patrulleros inteligentes. ¿Por qué son patrulleros inteligentes? Porque tienen una pantalla adelante, en el panel del vehículo, tienen una pantalla como una tablet. En esa pantalla tienen toda la información que requiera el investigador policial sobre una persona o sobre una organización criminal. ¿Qué información contienen esos vehículos inteligentes? La información de DIPROVE, de la FELCC, la información de INTERPOL, la información de CERES y la información de CEGIP. Es un sistema integrado, una base de datos integrada. Y como tienen las cámaras buscadoras, entonces, esas patrullas, cuando se desplazan en operativos terrestres, pueden perfectamente buscar personas, buscar vehículos en situación de fuga. Esos patrulleros son la última novedad que vamos a implementar en las diferentes jurisdicciones de nuestro país. Luego tenemos un sistema de alertas comunitarias. Es decir, son unas como como unas cajas, como los antiguos teléfonos públicos que van a poder ser activados por cualquier vecino. Estas alertas comunitarias se están instalando en sitios estratégicos. Y desde ese sitio estratégico, cuando vean una situación anómala, una amenaza, cuando vean un robo, cuando vean un grupo sospechoso, qué sé yo, pueden activar jalando una palanca esas alertas comunitarias y la alerta va a activar una alarma en el centro de monitoreo, va a geolocalizar el lugar de donde se está enviando y va además a enviar las imágenes en tiempo real. ¿Qué es lo que van a hacer los policías? Los policías tienen un centro automático de despacho. El centro automático de despacho que recepciona las llamadas en el número 110, recepciona las llamadas. Hemos estado haciendo pruebas piloto, han recibido más de tres mil llamadas en las últimas dos semanas de pruebas piloto. El vecino que puede enviar una señal a través de la activación de una alarma comunitaria vecinal o puede llamar por teléfono al sistema Vol 110 marcando el número 110 que va a ser un número único para cualquier situación de emergencia no solamente en materia de seguridad ciudadana sino también alguna emergencia natural alguna emergencia de salud por eso acá en este gran comando nacional van a tener sus oficinas el ministerio de salud el ministerio de defensa van a tener sus oficinas todas aquellas entidades estatales que necesitan de manera coordinada responder a una situación de emergencia entonces con una llamada al número único Vol 110 rápidamente se coordina un operativo se identifica que hospitales tenemos más cerca de un lugar de un accidente por decirles o que retén policial tenemos más cerca o que patrullas están más cerca de la zona donde se está pidiendo auxilio para que el operativo sea inmediato para que nosotros tengamos capacidad de respuesta en unos pocos minutos ante una alarma o una solicitud de los ciudadanos el sistema también va a tener unos aviones no tripulados unos drones de uso militar estos drones van a realizar tareas de patrullaje aéreo en las ciudades de altura La Paz Potosí El Alto Oruro es difícil operar con patrullas aéreas pero estos aviones no tripulados tienen esa capacidad son aviones que envían imágenes en tiempo real de todo lo que pueden captar como imágenes desde el patrullaje aéreo Para ir concluyendo se ha construido este centro de comando nacional en tres mil metros cuadrados este es el comando nacional en los siguientes meses se va a ir integrando a los comandos departamentales en capitales de departamento y algunas ciudades intermedias todo el sistema va a ser integrado desde este comando nacional aquí tenemos sala de atención y despacho con treinta y dos consolas treinta y cinco pantallas con monitores integrados tenemos una sala de video vigilancia aparte con doce consolas y quince monitores tenemos una sala de gestión de seguridad de transporte con seis consolas y seis pantallas el sistema de transporte va a tener un sistema de monitoreo especial que nos va a permitir articular dos cosas primero seguridad vial y segundo ordenamiento vehicular por eso también se hará un trabajo coordinado con las alcaldías municipales tenemos un sistema de data center de dos mil terabytes eso es el cerebro es como en un organismo humano el cerebro de todo este sistema es un cerebro gigantesco que luego ustedes lo van a ver en el recorrido que es el que ordena todo el funcionamiento del sistema tenemos una sala de coordinación de operativos con capacidad para treinta personas y con veinte pantallas tenemos además todas las salas administrativas salas de prensa comedores dormitorios etcétera salas de generadores propios tenemos el ambiente para los aviones no tripulados más su hangar y su centro de mantenimiento este sistema entonces se subdivide en un sistema de video vigilancia un subsistema de reconocimiento facial un subsistema de reconocimiento de placas un subsistema de vehículos patrulleros un subsistema de vigilancia aérea un subsistema de taxi seguro progresivamente queremos queremos instalar en el transporte unos chips unos gps y camaritas pequeñas junto al volante del conductor en el asiento de atrás y en el maletero de tal manera que si hay una situación de emergencia apretando uno de esos botones cualquiera de las de los tres botones se va a activar en el centro de monitoreo una alarma y se va a geolocalizar donde está ese vehículo que está pidiendo auxilio o una persona que está en situación de secuestro express puede apretar un botón y entonces aquí va a activarse una alarma se va a ubicar en tiempo real la imagen de ese vehículo e inmediatamente se va a poder hacer un operativo tenemos el subsistema de alarmas comunitarias y tenemos también el subsistema de comunicación troncalizada la policía va a recibir un sistema moderno encriptado de comunicación que está reemplazando al sistema hoy día de handis que ya está pasado de moda que es permanentemente vulnerado no entonces ahora tendremos un subsistema de comunicación encriptado de lo más moderno que va a permitir precisamente una mayor facilitación en los operativos con qué ministerios coordinamos con salud como obras públicas con ABC ASANA SASA ATT DGAC Ministerio de Defensa especialmente Defensa Civil el sistema integrado de información y alerta para la gestión de riesgos de desastres SINAGER dependiente del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Medio Ambiente CENAMI el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología con la autoridad de fiscalización y control de agua potable y saneamiento básico con el Ministerio de Energía Comunicación Educación Relaciones Exteriores y Cultura de alguna manera todas esas entidades mencionadas cumplen tareas operativas territoriales que perfectamente se van a ir integrando en este sistema Vol 110 muchas gracias bienvenidos al mundo de la tecnología bienvenidos al mundo de la modernidad bienvenidos al mundo de la Bolivia segura el Ministro de Gobierno doctor Carlos Romero Bonifaz la tecnología de última generación en materia de seguridad se instaló en una infraestructura de 3.000 metros cuadrados de superficie construida que alberga el Centro Nacional de Comando y Control en la ciudad de La Paz que podrá interconectarse con centros regionales departamentales y municipales de seguridad seguidamente serán las palabras de agradecimiento a cargo del señor Juan Carlos Bachaca Quispe presidente de la FEJUV El Alto muchas gracias primero que nada saludar a nuestro hermano presidente al hermano Evo Morales Aima Saludar también a nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera Saludar a nuestro hermano ministro Carlos Romero Bonifaz a nuestros comandantes de la Policía Boliviana a nuestra ministra de Salud a nuestro hermano Juan Carlos Huarachi de la Central Obrera Boliviana a nuestra compañera también presente acá a todos los hermanos a los embajadores a los viceministros a la señora alcaldesa de la ciudad del alto a todos a todos los hermanos hermanas que están en esta noche presentes acá hermano presidente es una alegría contar con esta tecnología en nuestro país y principalmente en el departamento de la paz y principalmente en la ciudad del alto para nosotros es un avance y además nos va a permitir poder cuidar a nuestros hermanos hermanas a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad del alto y del departamento de la paz principalmente de todos varios de todas las urbanizaciones en ese sentido hermano presidente agradecido por este trabajo que está realizando nuestro gobierno nacional está trabajando para que nuestros hermanos estén seguros estemos cuidados estemos prácticamente todos con ese con esa tecnología para que de alguna forma nosotros podamos estar también seguros hermanos en ese sentido desde la federación de juntas vecinales de la ciudad del alto hacemos llegar este agradecimiento para que podamos seguir trabajando y poder agradecer también al hermano presidente para que este tipo de tecnologías en el país se pueda profundizar y podamos tener avances significativos creemos de que se está trabajando no solamente tal vez en tema de seguridad ciudadana sino también en otros proyectos que tenemos en la ciudad del alto muy pronto hermano presidente en la ciudad del alto también ya vamos a entregar el tema de lo que es el instituto de investigación nuclear para el tratamiento de cáncer estamos estimando este pasada semana hemos hecho una breve inspección estamos a más de 81% de avance y creo que también esto va a permitir también velar el tema de salud en todo el país y por qué no decir a nivel internacional en ese sentido hermano presidente desde la fejube del alto hacer llegar ese agradecimiento y por supuesto nosotros vamos a estar acompañando en todas las actividades que estamos encarando de manera conjunta muchas gracias hermano presidente seguiremos trabajando juntos con el pueblo unido todos vamos a avanzar hacia adelante muchas gracias y muchas felicidades es importante destacar que el centro nacional de comando y control vol 110 tiene la capacidad de supervisar y monitorear los centros de monitoreo municipales departamentales y regionales que simplemente o en su caso tomar el control remoto de dichos centros en casos determinados a continuación serán las palabras de agradecimiento a cargo del señor Juan Carlos Guarachi presidente lo decíamos las palabras de agradecimiento del general Vladimir Yuri Calderón Mariscal comandante general de la policía boliviana muy buenas noches a todos los presentes saludar en primera instancia al hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia hermano Evo Morales Saima bienvenido hermano Evo saludar de igual manera al hermano vicepresidente don Álvaro García Linera bienvenido hermano vicepresidente saludar al señor ministro de gobierno hermano Carlos Romero Bonifaz saludar también a la señora ministra de salud bienvenida ministra saludar a todos los ministros de estado señores viceministros un saludo especial al señor embajador de la república china un saludo a todos los miembros del cuerpo diplomático acreditados en Bolivia a los señores agregados policiales un saludo especial al comandante general de la policía de la gendarmería argentina bienvenido comandante saludar a los señores miembros de la cámara de senadores cámara de diputados un saludo especial a los estudiantes de los colegios que hoy nos visitan bienvenidos queridos jóvenes saludar a los señores directores nacionales a los señores comandantes departamentales a los señores jefes oficiales clases policías de la policía boliviana al pueblo paseño que se ha convocado hoy esta noche para ser testigos de esta magnífica presentación damas y caballeros amigos de la prensa esta noche nos encontramos congregados en esta moderna instalación que acoge a las más altas autoridades del gobierno nacional al cuerpo diplomático a los invitados especiales y los servidores públicos policiales para regocijarnos de un hecho histórico del que somos testigos y partícipes evidenciando la consolidación de este anhelado proceso que va a ir a fortalecer y potenciar a la institución del verde olivo que de manera gradual y significativa lo venimos palpando con satisfacción lo que demuestra de manera contundente esa interacción interinstitucional que busca el bienestar la seguridad y el desarrollo integral de todo el estado plurinacional de Bolivia la revolución en seguridad ciudadana comienza en Bolivia esta noche dando un salto tecnológico haciendo un cambio profundo y trascendental de los sistemas de seguridad analógicos que utilizaba la policía boliviana a los sistemas digitales que a partir de la fecha serán implementados y utilizados en beneficio de nuestra sociedad mi autoridad como comandante general de la policía boliviana tuvo la gran oportunidad de conocer las instalaciones de la empresa que está a cargo de la tecnología que hoy en día se pone en marcha en la hermana República de China donde pudimos intercambiar información con un grupo importante de ingenieros informáticos que trabajan en este sistema integrado de comando y control del Bol 110 la población tiene que saber que detrás de cada elemento tecnológico detrás de las cámaras de vigilancia detrás de los vehículos inteligentes detrás de los drones existen cientos de ingenieros informáticos trabajando ha sido emotivo encontrar a ingenieros chinos cuando desarrollaban software y proyectos en función a las necesidades del pueblo boliviano no solamente se trata de colocar cámaras se trata de mantener un proyecto de largo alcance donde esos técnicos donde esos científicos chinos van a estar monitoreando todo este proceso de manera que no tenga error algún y si existiría algún error seguramente lo van a solucionar porque tenemos centenares de ingenieros trabajando en este anhelado proyecto la integración de las bases de datos en las policías de la América del Sur van a permitir convertirnos en una potencia en nuestra región en lo que significa la lucha contra el delito pretendemos eliminar las fronteras entre los países hermanos y trabajar de manera conjunta y coordinada la delincuencia internacional no respeta ninguna frontera por tanto los policías tenemos que hermanarnos para no tener obstáculos en nuestra lucha frontal para que de manera inmediata y en tiempo real la comunicación de nuestras bases de datos sea inmediata y los delincuentes sean capturados en el momento sin escatimar ningún esfuerzo sin lugar a dudas marcaremos un hito histórico dentro de la lucha frontal contra la criminalidad ya que en los próximos meses veremos resultados inmediatos altamente significativos permitiendo a las y los bolivianos tener una vida más segura siguiendo el paso de otros países que implementan tecnología y modernidad en sus estrategias de combate al delito lograremos reducir de sobremanera el índice de criminalidad en muy poco tiempo la capacidad operativa de la institución del orden se verá multiplicada con la puesta en marcha de este sistema integrado de seguridad ciudadana vol 110 el mismo que fue efectuado con una visión hacia el futuro impulsado por el supremo gobierno a través de nuestro hermano presidente don Evo Morales Aima por el quien pido un fuerte voto de aplauso desde el año 2013 se impulsa este proyecto para que hoy sea una realidad por ello a nombre de los más de 38 mil policías que componemos la institución del orden en todo el territorio nacional y mío en particular expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestro hermano presidente el hermano Evo Morales Aima al hermano ministro de gobierno al hermano vicepresidente a los hermanos países y a todas las personas que contribuyeron en esta iniciativa por mantener firme este compromiso y voluntad de trabajo que es la lucha frontal contra el delito y toda forma de amenaza a la seguridad ciudadana estamos convocados a trabajar todos juntos en alianzas estratégicas policía boliviana y sociedad en su conjunto el proyecto vol 110 es el más grande emprendimiento en materia de seguridad ciudadana que se encargará de juzgar la historia de Bolivia es la primera fase de construcción que se entrega hoy día este comando de control Bol 110 en la ciudad de La Paz además del equipamiento que dio a conocer el hermano ministro de gobierno con seguridad será incrementado en su segunda fase y en su tercera fase que ya se dieron inicio la policía boliviana y todos los miembros de la institución estamos conscientes que tenemos una enorme responsabilidad y es la de ofrecer y velar por la seguridad de nuestro pueblo para lo cual es obligación estar permanentemente capacitados y especializados cuyo único horizonte avisora precautelar en todo momento por el bienestar de todos los estantes y habitantes del país todo ello sumado al despliegue policial y a la movilización vecinal permitirá multiplicar la capacidad operativa de la institución del orden permitiéndonos neutralizar cualquier actividad criminal en el país este reverido sistema tiene la ventaja de incorporar dispositivos de última generación tecnología en lo referente a videovigilancia con cámaras de reconocimiento facial y de identificación de placas vehiculares a esto se agregan las alarmas comunitarias que se ubicarán en lugares estratégicos como lo mencionó el hermano ministro de gobierno para que una vez identificada la emergencia se repliegue en el centro de monitoreo para coordinar el respectivo operativo policial el sistema integrará toda la tecnología que el gobierno y las administraciones autónomas instalaron en distintas ciudades en un gran centro nacional de base de datos nuestro estado plurinacional de Bolivia a través de la implementación y funcionamiento del sistema vol 110 pone a Bolivia entre los estados que hacen uso de tecnología sofisticada para combatir la criminalidad somos un servicio de respuesta inmediata integral a una determinada emergencia coordinaremos la atención de los organismos de respuesta articulados para casos de accidentes desastres y emergencias movilizando recursos disponibles para brindar atención rápida a la ciudadanía la policía boliviana y otros organismos locales encargados de la atención de emergencias han unido esfuerzos para brindar la mejor atención a través de un sistema integrado de base de datos cuyo número único de emergencias es el 110 hermano presidente somos policías de servicio al pueblo y al apoyo tecnológico que pone en nuestras manos nos permitirá reafirmar que estamos a la par de policías de países hermanos con tecnología de punta el pueblo boliviano lo sabe y agradece la ejecución de estas obras que son de alto impacto a mis camaradas pedirles su mayor esfuerzo compromiso y dedicación confío en su capacidad y profesionalismo pero sobre todo en su vocación de servicio que ahora más que nunca en este tipo de potenciamiento institucional sabrán hacer prevalecer la misión constitucional encomendada por el Estado Plurinacional de Bolivia cual es de proteger la seguridad y el orden público de la ciudadanía en general como dijera una parte de nuestro himno guardia fiel que te importa la vida si alumbrando te mata el deber estamos seguros y tenemos la conciencia la voluntad y la fuerza histórica para ser de nuestra policía boliviana el bastión de la defensa y el guardián protector de todos nuestros compatriotas y así contribuir al engrandecimiento de nuestra amada Bolivia muchas gracias el centro nacional de comando y control cuenta con una sala de tensión y despacho una sala de video vigilancia una sala de gestión de seguridad del transporte una sala de operaciones de drones un data center y una sala de crisis entre otros ambientes seguidamente serán las palabras de agradecimiento a cargo del señor Juan Carlos Gorachi ejecutivo de la central obrera boliviana gracias saludar inicialmente a nuestro compañero presidente Evo Morán Saima el compañero vicepresidente Álvaro García Linera nuestro ministro de gobierno a nuestra ministra de salud a los viceministros de esta cartella de estado a los embajadores que también el día de hoy nos honran con su presencia la embajador de China embajador de Ecuador de Argentina a los comandantes de las diferentes direcciones de la policía boliviana a nuestra ejecutiva de la confederación de mujeres campesinas Bartolina Siza a los alcaldes y alcaldesas que también el día de hoy están presentes a nuestro compañero del comité cívico pro departamento de la paz a nuestro ejecutivo de la junta de vecinos del alto vecinas vecinos compañeras compañeros en principio muy buenas noches quiero agradecer a nombre de los trabajadores del país a nombre del pueblo boliviano por esta iniciativa que ha tenido el compañero presidente Evo Morales hoy vemos la mayoría seguramente de la nueva generación quienes somos parte actual de esta sociedad de estos 13 años de gobierno de nuestro compañero presidente con muchos proyectos no solamente en el tema social educación salud y otros proyectos macros de producción y hoy nos toca de alguna manera hacer de que nuestra policía boliviana tenga el instrumento el equipo de tecnología de punta sofisticado para poder hacer y prestar el servicio a la sociedad boliviana un trabajo y este programa para nosotros es importante por eso es que saludamos esta iniciativa pero asimismo los vecinos la población tenemos que también ser parte de este programa bol 110 el comando nacional el centro integral de la seguridad ciudadana va a ser seguramente uno de los instrumentos que de seguramente a la sociedad boliviana a la población esa seguridad que hemos ido planteando buscando año tras año pero también va a ser importante ahora a partir de esta fecha entrando este 20 de agosto a la era de la tecnología en seguridad ciudadana pero con la participación de todos por eso es que se decía 13 años para poder implementar este tipo de equipo en tecnología la policía boliviana históricamente quienes hemos conocido no tenía los instrumentos suficientes para ser una policía huérfana para no poder atender seguramente no solamente este tipo de situaciones que hoy por hoy vemos entre la sociedad en los diferentes departamentos en las diferentes capitales ciudades que tenemos a nivel nacional con este equipo se va a hacer un trabajo eficiente eficaz para atender no solamente el tema de delincuencia violencia auxilio al mismo tiempo y al mismo tiempo vamos a pedir también que se cumpla que se cumpla la justicia social que eso es lo que quiere la población la sociedad en su conjunto esta atención y este equipo tiene que ser para eso hoy por hoy vemos todo tipo de denuncias todo tipo de delincuencias creo que este equipo hoy por hoy compañero presidente va a dar esa seguridad a toda la población en su conjunto saludamos esta iniciativa y al mismo tiempo agradecemos a nombre de los trabajadores a nombre del pueblo boliviano y que se implemente paulatinamente en todos los departamentos a nivel nacional también que se implemente compañero presidente en nuestras empresas públicas estratégicas que tenemos a nivel nacional nuestras empresas de producción este que sea el primer paso y entrar porque vemos nomás con mucha preocupación en muchas de nuestras empresas públicas estratégicas también hay es importante cuidar al mismo tiempo las empresas públicas estratégicas así como también es importante cuidar la sociedad en su conjunto siempre vamos a estar agradecidos tenemos crecimiento económico somos el primero en Sudamérica y estos son los resultados estos son los resultados de invertir de aportar para la sociedad en su conjunto para esa seguridad que hemos pedido hemos clamado desde los cuatro puntos cardinales a nivel nacional solamente eso agradecer una vez más compañero presidente a nombre de los trabajadores del pueblo boliviano y seguiremos adelante seguramente nosotros los vecinos con esa misma con ese mismo compromiso de ayudar a apoyar a la policía boliviana muchas gracias es importante señalar que el servicio del sistema integrado de seguridad ciudadana bol 110 se activará a través de una llamada número único 110 desde un teléfono fijo o celular para brindar la asistencia inmediata desde la unidad policial centro de salud o centro de auxilio más cercano al lugar de la emergencia seguidamente escucharemos las palabras de circunstancia del señor Liang Yu embajador de la República Popular de China hermano hermano Evo Morales hermano vice presidente Álvaro García Estimado Ministro Romero, Ministra Montaño, alcaldes, viceministros, comandante general de la Policía Boliviana, autoridades, señoras, señores, muy buenas noches. Es un honor asistir a la ceremonia de entrega del proyecto de seguridad BOL 110 a nombre de la Embajada de China en Bolivia, le extiendo el agradecimiento al hermano presidente Morales por su presencia. De igual forma, el saludo más sincero al Ministerio de Gobierno, la escursal en Bolivia de la empresa CIEC, y a los amigos de diversos sectores presentes que han hecho contribuciones significativas a la implementación exitosa del proyecto. Gracias a los esfuerzos de ambos países, hoy se entrega con éxito, después de casi dos años de una intensa implementación, la primera fase del proyecto de seguridad ciudadana BOL 110, lo cual significa que pondrá en marcha un sistema integral nacional de control y comando de seguridad pública, que tiene como puntos iniciales el centro de comando nacional de la paz, el centro del alto, y que en un futuro cercano cubrirá todas las ciudades grandes y medianas del país. Esto mejorará en gran medida el nivel de gestión de la seguridad pública. Proporcionará una garantía de servicio segura, confiable y conveniente para que el público enfrenta a diversos delitos y emergencias, y convertirá a Bolivia en uno de los países dotados con la gestión más avanzada de la seguridad urbana. A partir de hoy, la interconexión integral de los aparatos de alta tecnología y su aplicación como miles de cámaras de videovigilancia, tecnología de reconocimiento facial y de placas vehiculares, patrullas, inteligentes, botones de pánico y drones, mejorará en gran medida el trabajo de seguridad y prevención de delitos en la ciudad, y elevará el sentido de seguridad del público en general. La significativa caída en la tasa de criminalidad hará de Bolivia el país más seguro de América Latina, lo que tendrá un impacto positivo importante en el desarrollo integral económico y social de Bolivia en el futuro. El proyecto BOL 110 será sin duda un proyecto emblemático de las cooperaciones sustanciales entre China y Bolivia. Destaca plenamente los principios de China de compartir sus frutos y oportunidades de desarrollo con los demás para realizar ganancias compartidas, en vez de priorizarse a sí mismo y desarrollarse en perjuicio de los demás países, como lo hace alguna superpotencia. La iniciativa de la franja y la ruta propuesta por China tiene como núcleo los principios de consultas, cooperación y beneficio para todos, y también aboga por el fortalecimiento de la interconexión y la conectividad de la infraestructura digital y la construcción de ciudades inteligentes. El proyecto BOL 110 abre nuevos capítulos en la construcción conjunta de la franja y la ruta digital sino-boliviana. Tomando el proyecto BOL 110 como buen inicio, China está dispuesta a redobrar sus esfuerzos junto con Bolivia para aprovechar las oportunidades de avances digitales, informáticas e inteligentes, explorar conjuntamente cooperaciones en nuevos campos como ciudades inteligentes, gobierno electrónico y pagos móviles, así como mejorar continuamente la modernización de la gobernanza de Bolivia. El nivel de gestión de las ciudades, el sentido de seguridad del pueblo y la comodidad de su vida. China gradamente promoverá el proceso de la globalización económica en contra de la hegemonía tecnológica y el proteccionismo del comercio y ofrecerá apoyo financiero y compartirá los frutos tecnológicos recientes como la seguridad urbana y la tecnología 5G con otros países sin atar condiciones políticas ni buscar injerencias en los asuntos internos de otros países con el fin de fortalecer conjuntamente la capacidad del desarrollo sostenible, autónomo y la competitividad del núcleo, de esta forma contribuir con más esfuerzos e ideas chinas a la construcción de la comunidad del destino humano, las nuevas relaciones internacionales y a la materialización del desarrollo común. En la siguiente etapa, la parte china trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio de Gobierno y otras instancias pertinentes, así como con los gobiernos municipales de Bolivia para acelerar la construcción de la segunda fase del proyecto BOL-110, y es aumentar la capacitación del personal relevante para que más pueblos bolivianos puedan disfrutar lo antes posible del bienestar que atrae esta alta tecnología. China continuará profundizando la Asociación Estratégica China-Boliviana como una oportunidad para continuar fortaleciendo la cooperación con este país bajo un diseño de alto nivel, profundizando el acoplamiento de la estrategia de desarrollo y promoviendo intercambios y cooperación comercial, industrialización del litio, metalurgia, energía hidráulica, infraestructura, agricultura, etc. con el fin de hacer mayores contribuciones al desarrollo económico y bienestar de Bolivia y beneficiar de mejor manera a los dos países y sus pueblos. Muchísimas gracias a todos. Este es el acto de inauguración del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL-110. El arte se hace presente a continuación. Vamos a invitarlos a disfrutar del ballet Los Whistos que ya están con nosotros. Un aplauso para el ballet Los Whistos que están hoy con nosotros en este importante acto de inauguración del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL-110. A través de la coordinación interinstitucional con los gobiernos autónomos municipales, los agradecemos naturalmente con este aplauso de todo el público que está hoy con nosotros compartiendo esta importante inauguración. Decíamos, a través de la coordinación interinstitucional con los gobiernos autónomos municipales de La Paz y El Alto, se ha concretado la contraparte en provisión de servicios de transmisión de datos, internet, que requieren los equipos periféricos como cámaras de videovigilancia, reconocimiento facial y de placas, alarmas comunitarias, antenas de comunicación troncalizada, en el barco de lo previsto en los numerales 2 y 13 del parágrafo segundo del artículo 299 de la Constitución Política del Estado, que establece que la gestión de salud y seguridad ciudadana como competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Seguidamente serán las palabras del hermano Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Argulio, argulio, 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 argulio. Hermano Álvaro, vicepresidente del Estado Plurinacional, hermano Cano Romero, ministro de Gobierno, ministros, ministros que acompañan este acto, alcaldesa, alcaldes presentes acá al comandante general de la Policía Nacional Estado de Estado Mayor el embajador de la Embajada de China y otros embajadores presentes compañero Juan Carlos Barache nuestro ejecutivo de la Central Obrera Boliviana ejecutiva de la Bartolinas otros sectores sociales, juntas vecinales toda la Policía Boliviana invitados especiales, vecinos a todas y a todos una excelente explicación del hermano Carlos Romero ministro de gobierno una comunicación efectiva que al escuchar eso da miedo por tanto prohibido combatir delitos estamos convencidos estamos convencidos hermanas y hermanos que es importante permanentemente equiparnos para bien de la familia boliviana los datos que nos informa compañero Carlos ministro de gobierno es tan importante podemos recordar como recibimos la Policía Boliviana en el 2006 y me acuerdo perfectamente un comandante ahora excomandante de la Policía en el Departamento de Santa Cruz entre el 2006 y el 2007 me decía presidente compren 25 movilidades para enfrentar a la delincuencia en la ciudad o en el Departamento de Santa Cruz si repasaríamos ahora cuántos motorizados tenemos en Bolivia no solamente son 25 tantas dotaciones se ha destinado una parte de IDH para la seguridad ciudadana se ha construido infraestructuras casi en toda Bolivia muy bien informaba compañero Carlos se ha mejorado el salario a la Policía Boliviana por ejemplo yo me acuerdo incremento salarial para salud la educación era un puntaje elevado y para fuerzas más de la Policía menos y ahora el incremento está igual para todos para todas estos resultados que tenemos es justamente porque gracias a las políticas económicas del Estado plurinacional vamos creciendo económicamente y ahora podemos destinar recursos económicos a los distintos sectores sociales hoy día estamos inaugurando la primera fase del sistema Bol 110 para el Estado para el gobierno la seguridad ciudadana es una preocupación central en nuestra gestión es nuestra obligación brindar las mejores condiciones tecnológicas y operativas para mejorar la calidad de vida de la familia boliviana este proyecto es parte del compromiso de nuestro gobierno por modernizar la labor policial por adecuar su trabajo a las exigencias de una lucha efectiva por la seguridad ciudadana mejoraremos la eficiencia de nuestra policía a través de recursos de última tecnología como drones cámaras de reconocimiento videovigilancia sistema de información y otros queremos involucrarnos brindando un servicio permanente ágil oportuno ante cualquier emergencia vamos a hacer frente a la inseguridad poniendo el funcionamiento de esta manera progresiva esta es una revolución en la parte de la seguridad ciudadana hermanas y hermanos que tan importante equiparnos con cámaras muy bien también decía nuestro hermano ministro del gobierno que ha aportado bastante en la investigación para dar con los delincuentes si es convencido que la policía tiene mucho conocimiento y especialmente mucha experiencia para combatir la delincuencia queremos mucho más responsabilidad más honestidad por la seguridad del pueblo boliviano que entiendo después de la explicación del compañero Carlos Romero estamos implementando inteligencia artificial para combatir el delito de esta manera cuidar al pueblo boliviano cuidar proteger a la familia boliviana esas inversiones no puede ser en mano hermano comandante a su estado mayor y a toda la policía boliviana el pueblo boliviano hace esfuerzo mediante el gobierno invirtiendo millones y millones de dólares para que ese pueblo se sienta seguro frente a la delincuencia como estamos equipando me informan el ministro del gobierno son 550 nuevas cámaras 100 vehículos patrulleros que están a la frente totalmente equipados cada vehículo tiene su cámara y otros equipamientos eso nunca antes hubo en la historia nuestra querida Bolivia 5 drones también explicado por el hermano ministro del gobierno 600 equipos de radio de comunicación 1.900 equipos de taxi seguro 2.500 alarmas comunitarias la construcción que minutos más vamos a ver acá en la ciudad de La Paz 3.000 metros cuadrados construidos en el comando nacional de la policía de verdad cuando informamos pedimos una información va a ser la más moderna en América Latina primera fase de inversión de 50 millones de dólares la segunda fase 55 millones de dólares total de inversión de 105 millones de dólares para el sistema Bol 110 hermanas y hermanos es nuestra obligación seguir debatiendo válvulas sugerencias o asesoramientos y saludos también a los excomandantes de la Policía Nacional siempre nos han sugerido nos han recomendado recogiendo su experiencia implementando esta tecnología hermanas y hermanos cuando se trabaja de manera unida y cuando se recoge no solamente la policía sino los distintos sectores sociales profesionales últimamente empresariales o empresarios siempre el pueblo aporta para el bien de su pueblo siempre el pueblo nos sugiere nos recomienda para el pueblo boliviano y esta este sistema de seguridad nuevo sistema de seguridad nacional es justamente sugerencias recomendaciones de comandantes y comandantes de nuestra policía esperamos que el pueblo se siente seguro porque el tema de seguridad no solamente es de responsabilidad de la policía sino de todo el pueblo boliviano por tanto nuestra obligación como contribuir a darnos seguridad bajo la bajo el liderazgo de nuestra Policía Nacional muy contento hermanos y hermanos muchas gracias hermano embajador por aportar su tecnología para el bien de mi pueblo el pueblo boliviano muchas gracias el hermano presidente evo morales el aplauso para todas las autoridades de testera por favor el momento de la inauguración del sistema integrado de seguridad ciudadana bol 110 queremos invitar por favor a las autoridades que están con nosotros también para que puedan ser parte del recorrido que tenemos al interior del centro nacional de comando y control bol 110 con la presencia del presidente del estado plurinacional de bolivia evo morales salva el vicepresidente álvaro garcía linera y autoridades de gobierno autoridades de la policía autoridades de organizaciones sociales de la central obrera boliviana se inaugura la primera fase del sistema de comando y control para seguridad ciudadana bol 110 en el marco de la ley de seguridad ciudadana para vivir bien del año 2012 el estado plurinacional a través del ministerio de gobierno ha iniciado las gestiones para la implementación de tecnología preventiva que se materializa en el proyecto implementación del sistema de comando y control para seguridad ciudadana a través del crédito concesional con la república popular de china aprobado por la ley número 895 del 26 de enero del 2017 por la suma de 350 millones de yuanes 52 millones de dólares americanos aproximadamente en su ejecución a través del banco de china de exportaciones importaciones exinban ya lo decía las autoridades de gobierno que hoy es un día histórico para la policía boliviana ya que se está transformando está cambiando de lo que era la policía analógica a la policía de gildad hoy se inaugura el programa de seguridad ciudadana más moderno del mundo y del continente con tecnología de punta el vole 110 incorpora nuevos dispositivos se incorpora las cámaras de identificación de personas características particulares como el iris del ojo por ejemplo las medidas antropométricas información que se vacía en la base de datos cámaras han ido siendo instaladas en lugares estratégicos de la ciudad son dispositivos nuevos cámaras de identificación de los vehículos para que también se puedan identificar casos de cuando hayan hechos irregulares también ha sido usado como un instrumento para cometer un ilícito las cámaras van a localizar la movilidad sistemas nuevos se va a tener en los patrulleros vehículos inteligentes que tienen una pantalla y cámaras buscadoras son de última tecnología que se están implementando a partir de esta jornada Bolivia junto a Ecuador son los dos países que más han reducido la criminalidad en los últimos años antes Bolivia era de seguridad media el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido las mejoras en el país según la OMS se ha bajado en el país de 8 a 5,7 el consumo per cápita de consumo de bebidas alcohólicas es decir que los planes y las normativas que se han implementado en el país han ido mejorando en nuestro país para poder luchar contra la criminalidad ha habido un cambio profundo en la policía como ya lo decíamos con el sistema analógico que cambia esta jornada al sistema digital que es implementado a partir de la fecha en la ciudad de La Paz con lo que va a permitir que la policía nacional tenga una potencia en la lucha contra la delincuencia se ha realizado la chaya tradicional inauguración del Bol 110 sistema de comando y control para seguridad ciudadana que va a permitir mejorar y hacer frente a la lucha contra los ilícitos la inseguridad ciudadana en nuestro país y el primer mandatario hace el corte de cinta para la inauguración oficial y entrega de lo que es este sistema de comando y control para seguridad ciudadana que tiene dos fases hoy se está inaugurando la primera fase el descubrimiento de plaqueta con lo que ya se implementa estas nuevas tecnologías en nuestro país que va a permitir luchar contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana va a neutralizar cualquier actividad criminal el sistema va a integrar todo lo que es a nivel nacional en una base de datos y Bolivia hace uso de tecnología sofisticada con el número de emergencia 110 la población puede comunicarse para poder ser atendida de manera inmediata también la central obrera boliviana ha reconocido que hoy martes 20 de agosto se está entrando a la era de la tecnología y lo que se cumple todo lo que se ha hablado en lo que es las diferentes cumbres de seguridad ciudadana uno de los principales proyectos del gobierno nacional de hacer frente a lo que es la lucha contra la criminalidad también ya lo reconocía el embajador de China que con la implementación del Bol 110 Bolivia va a promocionar una policía segura y confiable se va a convertir a Bolivia con tecnologías más avanzadas en las ciudades urbanas y se va a bajar la tasa de criminalidad a nivel regional nuestro país va a ser un ejemplo frente a la inseguridad ciudadana el sistema integrado de seguridad ciudadana bol 110 prestará un servicio institucional y operativo de manera continua y permanente como sistema integrado de seguridad ciudadana bol 110 en el marco de la prevención y atención de urgencias incidentes emergencias o desastres en seguridad ciudadana lucha contra la criminalidad salud y gestión de riesgos a través de una plataforma tecnológica que articula la recepción de llamadas despacho monitoreo video vigilancia y demás componentes tecnológicos a nivel municipal tanto en la ciudad del alto en primera fase a través del centro nacional de comando y control con una infraestructura de 3.000 metros cuadrados de superficie construida donde se concentra la integración tecnológica y operativa a nivel local y nacional durante las 24 horas del día los 7 días de la semana este servicio se activa a través de una llamada el número único 110 desde un teléfono fijo celular para brindar la asistencia inmediata desde la unidad policial centro de salud o centro de auxilio más cercano al lugar a la emergencia en cuanto a la infraestructura la tecnología de última generación en materia de seguridad se ha instalado en una infraestructura de 3.000 metros cuadrados de superficie construida que alberga el centro nacional de comando y control en la ciudad de la paz mismo que cuenta con una sala de atención y despacho con 32 consolas con una pantalla de 35 monitores integrados constituyéndose en la más grande del país una sala de video vigilancia con 12 consolas de monitoreo con una pantalla de 15 monitores integrados una sala de gestión de seguridad de seguridad del transporte con seis consolas de operación y una pantalla de seis monitores integrados una sala de operación de drones un data center con capacidad de 2000 terabytes de almacenamiento una sala de crisis con capacidad para 30 personas en una mesa de inteligencia dotada de un sistema automatizado de 20 pantallas con sonido sistema videoconferencias ahora se realiza la explicación al primer mandatario un objetivo que se le fije tenemos una tilla de cinco de cinco drones los demás están armados en la parte del fondo y este va a presidente operativamente estos drones nos van a poder nos van a poder ayudar considerablemente vamos a tener desde el aire el patrullaje en áreas donde nosotros establezcamos que se necesite realizar vuelos aéreos vigilancia aérea complementado con todo lo que tiene que ser el patrullaje terrestre tenemos a siete oficiales del servicio aéreo policial que han sido capacitados son ellos aéreo